Son varios los torneos de fútbol 6 y 8 que se adelantan en el distrito de Barranca Bermeja en pro de incentivar el deporte, entre ellos la primera copa femenina fútbol 8 que se realiza en el barrio La Liga. Está ya dando a conocer la primera copa femenina de fútbol 8 en el barrio La Liga, este torneo se juega los días miércoles en la noche que hay programación y el día sábado desde las 4 de la tarde hasta las 7 de la noche. La verdad que es un torneo muy importante, primero porque las mujeres en ese momento son los que están de moda, estamos mirando que el fútbol femenino cada día va llenando muchos espacios en Barranca Bermeja y bueno, esta copa del referee pues ha dado el primer inicio y ahí estamos, realmente felicitar a esos 12 equipos participantes. Asimismo se lleva a cabo el torneo fútbol 6 Intergremios en el que participan 12 equipos y que se encuentra en la quinta fecha. El torneo fútbol 6 en la cancha sintética Libertadores detrás del Coliseo es un torneo Intergremios, ahí están jugando comerciantes, vigilantes, ingenieros, contratistas, bueno en fin, la verdad es un torneo muy importante en el momento, hay 12 equipos participantes, estamos ya prácticamente en la quinta fecha también, es un torneo que hoy hay fecha, hoy hay partidos desde las 7 de la noche hasta las 10 de la noche y los días jueves y viernes se completa la fecha, un total de 12 equipos participantes. Por otra parte se adelantan los preparativos para dar inicio a la segunda copa Libertadores en Barranca Bermeja, un evento que tuvo gran acogida por parte de los deportistas. Bueno, ya estamos abriendo convocatoria para la segunda copa Libertadores, sabemos que usted fue conocedor de la primera copa, un torneo que participaron 14 equipos, la verdad es que ya hay equipo esperando este torneo, estamos para iniciar próximamente, finales de septiembre, iniciamos la copa Libertadores Fútbol 6, así que quedan todos invitados para que participen, para que se inscriban, este torneo tiene buena premiación a los primeros cuatro equipos, el goleador veterano, goleador de primera y a la valla menos vencida. La invitación es para la comunidad barranqueña para que se anime y disfrute de este deporte.